este es el momento para abrir la sección el asesino en serie y yo estoy viendo una serie o estamos viendo unos cuantos del equipo que salió hace unos meses pues no hace como un mes salió la serie de Apple TV que nos tuvo cautivados por varias semanas la serie se llama Se Presume Inocente Basado en una novela de Scott Turow y está adaptada para la televisión por David Kelly la serie está protagonizada por Jake Gyllenhaal y Ruth Nega esta muchacha que estuvo en la película Passing en estos días que estuvo nominada al Oscar creo esa película la serie es una serie de este tipo un drama legal, jurídico, resolviendo un asesinato que puede involucrar a diferentes personas entonces de repente aparece una persona brutalmente asesinada y hay que descubrir qué fue lo que pasó entonces a partir de ahí comienzan las investigaciones, las acusaciones, las defensas, construir los casos, buscar las pruebas es ese tipo de series como una lucha entre fiscal y defensa tratando de encontrar quién fue el culpable y obviamente este tipo de series o producciones por lo general cuando se hacen de la manera correcta suelen ser muy cautivadoras y esta lo logra es una serie que tú te sentaste al primer episodio y te fuñiste hasta que tú no veas qué fue lo que resultó ahí tú no la vas a soltar y me alegra cuando uno puede ver series así porque no es necesariamente algo nuevo no es innovadora pero sí es meticulosa cada detalle ellos no pusieron los capítulos de un fuetazo sino que lo hicieron a la vieja usanza de semanalmente poner el capítulo entonces ya tú sabes uno todos los días chequeando y ya lo subieron los martes o los miércoles eran las que estaban saliendo ya salió por completo sí ya está completa pueden disfrutarla yo creo que Apple TV tiende a hacer eso a sacar los capítulos semanales y Apple TV y HBO tienden a hacer eso Netflix no Netflix te dice jártate ahí mátate sí olvídate del mundo esta serie tú no sales de tu casa hasta que termine la serie hasta que se acabe esta vaina usted no se para de esa silla y yo estoy más de acuerdo con Netflix yo prefiero que me suelten todo porque es para yo sentarme ahí hasta las 3 de la mañana pero ya salí de eso no pero a mí me gusta así me da me gusta de las dos formas depende pero esta sí a mí me pasó que engancha mucho la serie por cuestiones profesionales me pareció interesante la manera en que desarrollan el proceso del juicio obviamente uno está muy familiarizado con el proceso estadounidense debido a nuestra vasta experiencia en películas y en dramas como la ley del orden y todas sus dependencias nos han enseñado mucho del proceso y ya recientemente con el juicio de Johnny Depp que me dio lo que me faltaba para ese tipo de proceso y creo que ese baile esa danza entre sospechosos es que hace todo muy interesante y que juega mucho con el prejuicio de que uno como espectador se va formando de los personajes y que uno trata de resolver los casos el que ha leído Agatha Christie sabe que usted no es que tiene que decidir quien es el que ese soy yo el que está escribiendo sí y después déjese llevar y después te voltea la cosa y te dice mira fue Maracayo y tú te quedas pero Maracayo Maracayo todo el tiempo sentado y tú dices pero Maracayo ¿cómo va a ser Maracayo? y tú le das para atrás para atrás para atrás pero siempre estuvo muy claro que había sido Maracayo y tú en José fijándote en mí fijándote en Edwin entonces eso juega mucho con ese ese prejuicio del espectador es una serie corta los capítulos son cortos oh sí eso se valora también 45, 50 minutos que también eso para nosotros es muy valioso se lo agradecemos mucho señores de Apple Plus y que me parece una apuesta inteligente porque es un un tema seguro tú sabes que Apple Plus se ha quedado muy rezagada en esta guerra de los streaming de las plataformas y los contenidos de hecho sí y que ha apostado en eso la serie además de Apple Plus está producida también por Warner Brothers Warner el estudio Warner ¿verdad? algo así ellos están involucrados también o sea que hay una una unión ahí interesante de estudios con plataformas y Gill and Holly están muy bien sí realmente los personajes están muy bien estructurados porque no hay nadie en la serie que esté ahí por estar no hay nadie que te des relleno cada personaje tiene una intención y tú entiendes sus razones tú sabes por qué hace lo que hace sin decir mucho exacto pero lo dicen o sea de alguna manera te van dando el contexto del por qué ese personaje es de esa manera que lo decíamos por ejemplo en el caso de la cigüeña no es que tú me tienes que dar un currículum de los personajes pero tú me tienes que decir de dónde salieron esa gente o en alguna conversación poner algo de esa gente ah mira trabajamos juntos teníamos mucha química ah no pero que yo tenía problemas con mi hijo que no que por esto y por esto y tú mismo vas uniendo no es que te tienes mi nombre es Diana y me dedico a que estoy aquí porque no no o sea el cine utiliza ese lenguaje para darle a uno una definición de un personaje y tú entender por qué hacen una cosa y por qué te tiene que hacer lógica que lo haga sin que te dé un discurso sobre todo cuando se tratan de esos dramas legales que se hace un repaso de comportamientos y personalidades que apunten a quién pudo haber sido el culpable o la persona que mató a a a ese personaje si entonces la serie tiene muchos muchas aristas que uno como espectador puede puede ir viendo porque no es solamente el juicio es también como la situación le afecta a cada uno de los de los personajes y eso la enriquece muchísimo y que lo vimos en anatomía de una caída cuando se trata de estos procesos que ponen a la gente en la palestra pública y se hace otro juicio el juicio moral el juicio de las redes el juicio de las noticias el juicio de la prensa y de ese amarillismo que se da alrededor de todo que lo contamina que todo lo contamina es curioso porque ahora que yo lo voy pensando si las series se la juega un poco con eso porque se está juzgando a una persona pero él no es ningún héroe él no es ningún modelo a seguir él no es un paladín de la moralidad pero hay que jugarlo de la manera correcta si y no siempre lo legal es lo justo exactamente la serie trata mucho eso y eso siempre trae trae problemas en esos temas que aquí uno le dice en los términos jurídicos pero no roba motor exactamente exacto que ok este tipo no es un santo de mi devoción pero hay que hay que hay que ver si mató a este tipo exacto no podemos simplemente juzgarlo porque me cae mal o porque hizo algo mal en algún momento esas cosas son son muy delicadas y manejarlas es difícil porque esos juicios que se hacen con un jurado y que el jurado tiene que tratar de ser lo más imparcial posible y abstraerse de la opinión pública tratar de no contaminarse ver objetivamente de lo que se trata es decir las pruebas que se llevan al juicio y no solamente las pruebas como esas se vinculan al hecho y de cómo y de cómo vinculan al acusado por lo que se le está diciendo que fue parte de cómo como todo ese engranaje se une y que todo que no te por eso que dicen que es una presunción de unos y que eso hay que destruirlo exacto o sea tú tienes que tú tienes que buscar una manera que no que no quepa la menor duda de que esa persona de que fue así si no lamentablemente si no se le puede probar pues no se le puede condenar y hay una hay un tema delicado también que me recuerda un documental que vi que no me voy a poder recordar el nombre por temas de memoria fallida hoy no es tu día de recordarte pero el documental trata de cómo las las estructuras de justicia no solamente en Estados Unidos sino que tiende a suceder que se busca resolver rápido que mientras más rápido tú resuelves el caso mejor quedas como autoridad independientemente de que el tipo que tú condenes sea culpable o no eso no importa lo importante es si se resolvió el caso y ante la opinión pública tú resolviste el caso y eso eso se deja ver también en la serie tiene unas cuantas unos cuantos matices de eso y eso es peligrosísimo es una cosa terrible y se da se da en Estados Unidos se da aquí aquí lo vemos pero fíjate como también la misma jueza en su en su ejercicio del control del proceso le dicen si no se ponen de acuerdo yo voy a anular esta vaina sí anulamos esto y dejemos esto aquí ¿por qué? porque puede pesar más que no no se no se ejecuta un proceso correcto entonces ahí sí pierde más la credibilidad al proceso que es lo que por ejemplo pasa aquí con estos juicios públicos que se hacen y que al final al cabo cuando se pasa por el sedazo de la justicia que dicen bueno pero tú no dijiste que esto y esto bueno por eso no y van descartando cosas que ya se daban por sentado en la opinión pública y la gente se queda porque no hemos sabido no hemos podido aprender como es que se hacen los procesos aquí y la gente asume que una por ejemplo una medida de coerción es una condena sí sí y ya entonces y por ahí se teje un teje y maneje y una cosa y tú te quedas que sí o qué y esta serie juega mucho con eso sí y eso se usa de parte de la autoridad se usa como una herramienta para confundir a la para confundir al enemigo a la a la espectadora a la generalidad de la sociedad que está mirando porque en la serie ese es un juicio que lo está viendo la sociedad completa por lo por lo complicado que es pero en ese sistema norteamericano hemos podido ver a través de nuestra vasta experiencia viendo series legal que allá por ejemplo la persecución ellos tienen que tener un una una alta probabilidad de que esa persona de que eso termine en una condena si no ni no dan el primer paso por eso es que siempre dicen ellos te dejan ellos te sueltan te sueltan ahora cuando ellos te dicen hagamos un favor venga acá pase por aquí usted no tiene capatoria porque saben tiene 15 años dándole seguimiento y acumulando cosas cuando ellos se presentan y dicen buenas tardes usted es fulana de tal haga el favor no hay escapatoria y eso es lo que pasa y esa es como tú dices la paciencia que nosotros no tenemos por aquí que uno entre el calor y lo viú tienen a uno como que con unas prisas que no no tienen como sentido hay una serie irlandesa que se llama como que se llama esa serie que con oye pero yo estoy mal pero me estaba preocupando la serie la serie trata de un tipo tú dejaste la memoria hoy la serie trata de un tipo que es él es un asesino y lo están lo están persiguiendo la la justicia cuál a ver si yo la he visto es con Gillian Anderson ah yo la vi esa claro The Fall The Fall claro que sí que con el prota de Fifty Chase sí eso mismo que él tenía que ganarse ese dinero sí pero es muy buena Jamie Dorman y Gillian Anderson que él hace de un asesino en serie y ella lo está persiguiendo pero hasta que ella no tiene esos ready no le marcha no puede aunque lo tenga ahí al frente y él juega con eso y juega con su mente y es todo como una coreografía de cada uno de tratar de volverse loco esa serie es genial y tú se lo agarra Jenny Berenice aquí ay mi amor no dura un día sea o no sea ella hace la rueda de prensa y mi mito va preso sea o no sea la rueda de prensa la hace antes le ponen un antes de la redada le ponen un ahí se entera el tipo de que oh pero soy yo no se filtra tú sabes que primero se filtra sí así sale sí claro filtra hay un asesino en serie que cuidado no me hagan hablar y ya está uno y quién será y quién será y quién será ahorita se entregan cinco asesinos en serie claro no mira a veces pasan cosas que uno mismo yo busco el código y lo leo otra vez eso te muestra cómo se manejan esos casos en diferentes países porque es un reflejo de cómo sería en Irlanda porque ella no puede ponerle un dedo a ese señor hasta que ella no tenga todo claro porque si ella lo lanza así si ella entra así al vuelo no pero esa serie es muy buena se le cae el caso esa serie es muy buena y ella eso la va consumiendo porque es una frustración porque el tipo no para y ella sabe que es él exacto pero todavía no se lo puede pero legalmente no se lo puede y el tipo mira tiene una vida como el Iceman sí así mismo una vida él va a su casa pide su cerveza estar colmado los viernes y los domingos juega dominó y él hace toda su vida muy normal pero tiene esa esa deviación y se lleva a uno de paz y que mata gente si lo es entre martes y jueves mata gente sí ese tipo de series por eso que son tan tan cautivadoras porque tiene mucha esa guerra psicológica y legal utilizando las estrategias legales pero también tratando de vencer a tu enemigo moralmente de desgastarlo para vencerlo también en ese sector que las dos van de la mano sí claro es parte de la estrategia pero es muy buena tanto de Ford como se presume inocente que también no sé si hablamos de la película de Harrison Ford que también se inspira en la película exacto se inspira en la película que también es una adaptación de un libro por si acaso nos faltó ese detalle para que no lo pongan en los comentarios Don Jimmy no te escriba pero esa es la recomendación de esta semana en el asesino en serie presumed inocente o se presume inocente en Apple Plus en Apple Plus que no se supone en el asesino